Hola, les saludo desde la oficina de divulgación e información. Esta semana los estamos invitando a unirse a la campaña de donación de libros con motivo de la autonomía universitaria. Aquí en oficina de divulgación de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, estaremos recibiendo los libros que ustedes quieran aportar para una actividad que vamos a hacer posteriormente, la próxima semana, donde vamos a liberar estos libros para que todas las personas se puedan beneficiar y puedan compartir el placer de la lectura con motivo del Día de la Autonomía Universitaria. Unido a esto, también les adelanto que las hamacas volverán al campus universitario, las hamacas de la autonomía. Durante la próxima semana continúa el séptimo congreso universitario, que es la actividad más importante que lleva a cabo la universidad cada 10 años para repensar su futuro. Las comisiones de trabajo seguirán en sus funciones y a estas comisiones podrán asistir cualquier persona de la comunidad universitaria que quiera ir como observador u observadora. Les recordamos que la Universidad de Costa Rica entrará en cierre institucional por Semana Santa a partir del 11 de abril y reabrirá el 18 de abril. Todas estas informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestro programa Noticias Universidad a las 6 de la tarde en las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y también en nuestro Facebook Universidad Costa Rica.